Saludos amigos, pues para esta ocasión les muestro los walkie-talkies de Super Mario Bros. 3 que en alguna ocasión ya les había mostrado junto con el teléfono también vintage de Super Mario pero hoy, bueno, en estos días conseguí pues unos que están para mi gusto en mejor condición aunque tenían un detalle también, bueno de hecho uno de ellos tenía este problema se le había caído la ceja que es para detenerlo en el cinturón así que le cambié la parte de atrás a este que ya tenía con la calcomanía un poco despegada y pues ya quedaron dos en mejores condiciones, verdad? a mi me gusta mucho la caja, fue lo que me hizo comprarlo de 1990 de la marca Micro Games de Estados Unidos y bueno, detrás de la caja miren que interesante tiene publicidad de los Game & Watch y por lo visto se vendían en blister se vendían, perdón, en blister, yo tengo este completo en su cajita o sea que, y es versión americana entonces supongo que hubo dos tirajes se vendieron tanto en blister como en la caja aunque pues no sabría decirles bien a bien miren aquí tenemos The Game & Watch de Punch-Out The Donkey Kong Jr. 2, Mario, Cement Factory Mario Bros, Super Mario Bros y Zelda muy interesante la cajita y les digo que ya por eso a mi me gusta mucho y bueno, los walkie talkies pues también están bastante interesantes, verdad? por qué no decirlo además de ser de esa época y tenerlo en su caja creo que lucen bastante bien déjenme destaparlos para enseñarles cómo vienen bueno, pues aquí se los muestro ya fuera de la caja y algo que pues yo no sabía bien a bien es que traían esta antenita aquí arriba que dice Nintendo no lo sabía, los míos no lo traían antes sí sospechaba que debería de traer ahí algún plastiquito cubriendo la antena pero no lo sabía miren, este es al que le cambié lo de la cejita por eso ahí hasta se nota como que de otro color la tapa de la batería que ocupa una batería de 9 voltios bastante más cara probablemente de lo que pudiéramos desear, verdad? son muy caras estas baterías al menos en México este no trae la calcomanía de Nintendo pero bueno, ahí trae el soporte creo que incluso debería traer la calcomanía por los dos lados aquel nada más lo trae por uno por el otro no la trae y bueno, pues es el único detalle no trae tampoco el manual y el unicel viene pues también dañado igual que la cajita pero les digo ya por eso para mí vale muchísimo la pena haberlos cambiado porque es una mejora para este artículo en mi colección espero que les haya gustado este video que piensan de este artículo ustedes lo comprarían no se olviden de suscribirse y activar la campanita nos estamos viendo en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!